La mejor villana de todo Fortnite ha vuelto. ¡Ha vuelto! Si te gusta el contenido del canal te invito a que no olvides dejar tu poderosísimo like en el video, suscribirte si todavía no lo estás y activar la campanita de notificaciones. Además me apoyarás muchísimo utilizando mi código Arthur Castle en la tienda de Fortnite así como estás viendo en pantalla para cualquier cosa que compres o si compras el pase de batalla de esta nueva temporada número 3 del capítulo 4 de Fortnite Tierras Salvajes. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal y como ya habrán visto en el título y lo habrán escuchado al inicio del video, el día de hoy vamos a hablar sobre el regreso de la mejor villana que ha existido en todo Fortnite. Y bueno, sí, sé que esta afirmación para muchos puede ser verdad, para muchos puede ser mentira. Aquí obviamente es variedad de opiniones, pero bueno, antes de empezar a hacer afirmaciones personales, dividir opiniones, vamos a hablar del regreso de la Doctora Sloan, que sí, sé que ya tiene un rato, tiene desde que prácticamente comenzó la temporada número 3 del capítulo 4 de Fortnite Tierras Salvajes, cuando la vimos en una pequeña aparición en el tráiler cinematográfico de historia y después posteriormente en unos desafíos en los cuales escuchábamos ciertos audios de ella que nos revelaban cómo es que regresaba a la historia. Seguramente ustedes ya se habrán enterado de todo esto porque, repito, sé que llego tarde a esta noticia revelación, pero honestamente no quería quedarme sin hacer un video sobre esto. Pues, como ustedes sabrán, si han seguido el canal hace un tiempo, incluso con el simple hecho de que se metan a mi canal, el video recomendación que les va a parecer es un video que subí un 3 de julio de 2021 contando la historia de la Doctora Sloan, el cual se ha vuelto el video más famoso en todo mi canal. Así que precisamente por esto y por próximos videos que seguí subiendo sobre ella cuando el lore de la Doctora Sloan de la Orden Imaginada estaba en su punto más alto, fue que para mí se ha convertido en la mejor villana que ha tenido Fortnite. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre su regreso. ¿Cómo fue esto? Primero que nada la pudimos ver en el tráiler cinematográfico al final en una pequeña aparición, en la cual espiaba a Optimus Prime y otros personajes nuevos de la historia, los cuales entraban como una especie de templo. La Doctora Sloan los estaba espiando desde afuera con un como francotirador, y de ahí fue que pudimos marcar su oficial regreso a la historia. Posteriormente tuvimos unos audios, los cuales seguramente ya habrán escuchado, en los cuales básicamente la Doctora Sloan nos revelaba que no iba a ser suficiente con un puñetazo de robot para que la mataran. Esto haciendo una obvia referencia al evento final en el cual supuestamente la Doctora Sloan moría a causa de que el robot gigante la aplastaba. Pero, ¿cómo salió viva? Nadie lo sabe. Pero lo que sí nos dice es que alguien la ayudó, y que espera que ese alguien que la ayudó no esté esperando alguna especie de regalo por su parte. Creo que ya sabes de sobra, que un simple tanque no es suficiente para eliminarme. Tendré que agradecerle a mi salvador. Ojalá no espere un regalo ni nada. Aquí lo que podríamos empezar a teorizar es quién ayudó a la Doctora Sloan a escapar y poder salir con vida. Porque sí, salió con vida, pero estoy seguro que no salió con la mejor forma. Estoy seguro que de alguna manera salió herida o algo por el estilo, y por eso alguien la tuvo que ayudar. ¿Quién es ese alguien? Nadie lo sabe. Si ustedes quieren dejarme su teoría en los comentarios, los estaré leyendo, porque honestamente yo sí no tengo ni la más mínima idea de quién pudo haber sido. También nos comenta que ha estado en la selva investigando las ruinas que precisamente ella piensa que unas personas o un grupo de habitantes abandonaron. Ella primero teorizaba, o nos da a entender que teorizaba, que pudo haber alguna especie de ataque en esas ruinas, pero ella menciona que no hay nada por el estilo que indique eso, que simplemente parece como si las hubieran abandonado de un día para otro. Y nos habla que lo que podemos encontrar ahí son reliquias de hace muchísimo tiempo, y al igual que escrituras y muchas cosas que le han sido de muchísima ayuda a la Doctora Sloan para poder investigar más a fondo. Y lo más importante es que nos menciona sobre un artefacto que se usa con mena cinética refinada. Esta mena cinética nosotros ya la conocemos de anteriores temporadas, ya sabrán a qué se refiere, son estas especies de rocas como moradas, esa es la mena cinética que al parecer le da energía a este artefacto, que es como una especie de telescopio o algo por el estilo. Ella nos menciona que si puede hacer funcionar este artefacto, le serviría mucho para los planes que tiene con la isla. Investigue los pueblos de la gente que vivió aquí, sus inventos, sus escrituras, usaban mena cinética refinada para crear tecnología increíble, eran científicos, visionarios, y ahora solo quedan sus reliquias. Encontré lo que parece ser una máquina estropeada y antigua. Es un telescopio o un tipo de proyector estelar, tengo que hacer pruebas. Si esta cosa sirve para lo que creo, será la clave para los planes que tengo para la isla. Y bueno, aquí entramos de nuevo en un eterno bucle de que la Doctora Sloan tiene planes para la isla, de nuevo, como los ha tenido desde hace muchísimas temporadas. Ahora en sus investigaciones nos dice que las personas que habitaban esos pueblos de esas ruinas eran como científicos, eran visionarios, pues sus inventos se basaban de mena cinética refinada. Pero que como les comenté hace un momento, lo único que quedan ahora de esas personas son sus reliquias. Y los últimos audios que tenemos de la Doctora Sloan es ella diciéndonos que da por terminada su recuperación. Es decir, que ahora parece ser que está al 100% bien lista para poder empezar sus planes. Voy por terminada mi recuperación física. Estoy un poco débil, pero tengo una misión. No necesito nada más. Un pequeño ejército de exploradores interrumpió mis investigaciones del artefacto. Esto podría ser beneficioso. Me ofrecí como una posible experta para su equipo. Puedo hacer funcionar el artefacto si logro convencerlos de excavar el lugar. Ella nos menciona que un grupo de exploradores interrumpió sus investigaciones, pero que le ha servido a ella, pues los ha convencido de empezar a excavar para poder encontrar la manera, para poder encontrar algún indicio que le indique cómo prender el artefacto, pues hasta ese momento no ha podido encenderlo y no lo puede ocupar. Pero bueno, también se teoriza que este grupo de exploradores podría referirse a alguno de los sindicatos que vimos en la temporada anterior, a cual honestamente no les puedo mencionar alguno, pero si ustedes quieren decir alguno o saben o teorizan qué sindicato puede ser, lo pueden dejar en los comentarios y los estaré leyendo como siempre. Aquí termina estos audios de la Doctora Sloan, pero aquí no termina la historia que tenemos hasta el momento. Y es que tenemos un audio secreto de Optimus Prime, el cual nos revela algo demasiado impactante para la historia de Fortnite. Soy Optimus Prime y este mensaje es para mis aliados. Un gran peligro se aproxima. El poder que solía fluir por la isla se ha desvanecido y los temibles enemigos se percataron. Debes enfrentarte a lo desconocido. Las respuestas que buscas yacen en las profundidades de vacíos y de estrellas que te trajo aquí. ¡Lucha y avanza! Prácticamente nos menciona que nuevos peligros se avecinan a la isla, pues el poder que solía fluir en la isla de Fortnite se ha desvanecido. Y esto lo saben las personas que tienen planes malos con la isla. Es decir que enemigos van a venir a la isla para tal vez tratar de apoderarse de ellas de una vez por todas. ¿Qué enemigos pueden ser estos? ¿Todos pensamos en lo mismo? Sí, la última realidad. Quien por muchísimo tiempo ha tratado de conquistar la isla de Fortnite pero por la fundación, los siete, la gente Jonesy y toda la ayuda que teníamos además del punto cero no lo hacían. Pero ahora que el punto cero ya no está, los siete parece que tampoco están, no sabemos nada de ellos ni de la gente Jonesy, parecería que tienen la vía libre. Ahora solamente tendremos que esperar a ver si hacen su regreso triunfal como siempre los siete o si llega algún nuevo equipo de personajes que nos ayude a evitar esto. Hasta aquí sería esta historia actualizada de la temporada número 3 del capítulo 4 de Fortnite Tierra Salvaje. Seguramente me estaré pasando algunas cosillas, sí, porque honestamente todavía no estoy al 100% actualizado sobre la historia pero ya estoy investigando, he estado jugando los desafíos, etcétera, para poder saber más o menos qué es lo que pasa y poder traer la información a ustedes. Ahora, como una explicación rapidilla ya de fin de video, ¿por qué no subí videos? Prácticamente, ¿por qué no actualicé sobre la historia de la temporada pasada? Les voy a ser muy honestos, esto tiene tres puntos de explicación. El primero, es que estaba en la universidad y el tiempo que tenía era muy reducido. Ahorita estoy, por así decirlo, entre comillas, de vacaciones, ahorita les voy a explicar por qué, pero en la universidad, como ya estoy en mis últimos semestres de la carrera, me es un poquito más difícil subir videos tan constantemente como lo hacía en pandemia y esto es por obvias razones. Cuando estábamos en pandemia, pues estaba en mi casa todo el día, podría alternar para preparar algún video, pero ahora que tengo que ir directamente a la escuela, es muy difícil, estoy seguro que muchos de ustedes no entenderán. El segundo punto, ¿cuál es? Que ahorita que estoy de vacaciones, entré a trabajar y precisamente sé que también muchos de ustedes sabrán que el hecho de trabajar quita también bastante tiempo, incluso tal vez un poquito más que la universidad en sí. Y el tercer punto es que les voy a ser muy honesto, la historia de la temporada pasada no me pareció para nada interesante. En un principio sí me interesó el hecho de los sindicatos y todo eso, pero después al ver que se tardaron tanto en actualizar la historia y ver la historia en sí, la verdad no me llamó nada y no me animó a hacer videos nuevos y por eso es que mejor decidí tomarme un descanso, decidí no subir videos de eso, porque si subía videos sobre la historia de los sindicatos, honestamente iban a hacer videos que no me iban a terminar gustando, que no me iban a terminar motivando, ¿por qué? Porque era una historia que honestamente no me interesaba. Pero como lo comenté en Twitter, si no me siguen en Twitter, pues bueno, ahí subí como un pequeño hilo explicando todo esto un poquito más a fondo, básicamente lo que expliqué ahí fue que el hecho de ver que la Doctora Sloan regresaba a la historia del juego y escuchar los audios precisos de la Doctora Sloan, la verdad sí me motivaron a volver a subir un video sobre su regreso, pero de verdad aprecio mucho a todos los que están en el servidor de Discord, que siguieron activos, por ahí en Twitter también, en Instagram, y aquí los que siguen viendo los videos de YouTube, les agradezco muchísimo, ahora sí ya voy a acabar porque ya me extendí un poquito con esta explicación, pero espero que les haya gustado muchísimo el video, si así no olviden dejar su poderosísimo like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, utilizar el código ARTURCAST en la tienda de Fortnite para cualquier compra que hagan, saben que me apoyan muchísimo, y ahora sí, nos veremos en un próximo video contando la historia secreta de la temporada número 3 del capítulo 4 de Fortnite, Tierras Salvajes. ¡Suscríbete!